Sola Mirando a una foto de los dos, sonriendo Sola Preguntándole al ropero de uno nuestro Encontrando todo tipo de recuerdos Dos anillos y un contrato de un encuentro Sola Soy una sombra en un rincón Vestida de pena y de abandono Después de tanto te recuerdo Y me sangra el corazón Después de tanto todavía Mi cuerpo habla de ti Después de tanto que te di Te robas mi alma al despegar La dejarás en otras manos Y así te olvidarás Leo Una carta en Moesía que detiene Tus palabras y promesas Que me dabas Y jurabas que a mí Tú te entregabas Suerte Ojalá que puedas Es olvidar lo nuestro Porque soy sincera y al menos Yo no puedo Y mi mente va contigo Hasta lo eterno Sola Sola Soy una sombra en un rincón Vestida de pena y de abandono Después de tanto Después de tanto te recuerdo Y me sangra el corazón Después de tanto todavía Mi cuerpo habla de ti Mi cuerpo habla de ti Después de tanto que te di Te robas mi alma al despegar Mi alma al despegar La dejarás en otras manos Y así te olvidarás ¡Gracias! ¡Gracias!